Una representación del pueblo del santiaguero municipio segundo frente rindieron homenaje a la eterna presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, Bill Mespin en el aniversario 59 de la organización feminista. Desde temprano en la mañana y en pregrinación hasta el monumento donde descansan los restos mortales de la luchadora incansable por los derechos de la mujer, en el mausoleo erigido los héroes y mártires de la patria, el pueblo de estas históricas montañas llevó a través de una flor el amor y cariño para la mujer extraordinaria. Una ofrenda floral a nombre del pueblo de Cuba y de las más de 14.000 federadas de este territorio lleno de historia fue el regalo en saludo al nuevo aniversario de la FMC, organización creada por Bill Ma y que hoy sigue en sus ideas millones de mujeres como continuidad de la obra que ella inició patentizando los principios de la revolución manteniendo en alto la estirpe de mujer cubana. Homenaje para la mujer cuya gallardía y virtud continúan vivas en el corazón de todas las federadas en el aniversario 59 de la organización, siendo ellas una revolución dentro de la revolución. Desde Segundo Frente, John Marabreo Macías, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.